¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Espero que estén bien. Saludos especiales a todos ustedes que se están conectando ahorita a la plataforma de Brian Flores TV en YouTube. Antes de nada, pues te invito a que te suscribas acá en la cajita de los comentarios. Dejes tu like para así seguir realizando estas video reacciones a diferentes músicas, ¿ok? Bueno, hay una música que la fecha de estreno fue el 30 de abril del 2020, recientemente. La música se llama ¿Qué Maldición? Así como dice el título de este video, vamos a estar reaccionando a la música de Snoop Dogg, bueno, a la música de banda MS y Snoop Dogg. La música está actualmente, es la más vendida. La música es el número 40 de las músicas más escuchadas en inglés a nivel mundial. La música tiene buen alcance y es de esperarse, ¿verdad? La banda MS es muy exitosa y, digamos, Snoop Dogg es un ícono en su género, ¿verdad? Es un crack. Pero este junte, este dueto que se dieron entre las dos estrellas, yo no me lo esperaba a nadie, se lo esperaba y, pues, bueno, vamos a reaccionarlo. Acá yo no he escuchado la música, en realidad yo no la he escuchado. Esta es una reacción sincera, ¿verdad? Este es el primer segundo, dice... Ahí es con sombrero. No sabes cuánto duela en el corazón. Es que el efecto que causaste en mí. La maldición me extraña. La maldición de extrañarte. La maldición de extrañarte. Every time you leave, there's only one thing that I know. What's that? Baby, yo te extraño. Maybe me that's my culpa. Guilty cause I go away your life. But say you want me to stay. And I want to leave, I'm here. Whenever you say that you need me. Seema a necessity cause I'm a rock, believe me. Cae la parte de Snoop Dogg y hasta este momento de un 10%, bueno, de un 100% le doy un 5%. No sirve, o sea, en lo particular. Hasta este momento la música no me convence. Bueno, yo trabajo en los rodeos, yo trabajo, me mantengo en las cuestiones que son de banda. En lo personal no me gusta al 100% la música banda. Yo, este, el mejor, elijo otro género. Me gusta electrónica, me gusta lo urbano, me gusta otras cosas, pero el género banda no mucho. Pero de inicio, de inicio, de inicio, me dijeron que Snoop Dogg, que banda MS, que van a sacar un cover. Y los memes tampoco se hicieron esperar. Este, hay muchos memes que hicieron en Facebook. Hay mucha tendencia, ¿me entienden? Unas personas no les gusta, otras personas sí, pero en lo personal a mí esta música nada que ver. Foul. Me imagino yo, y también pienso que tal vez porque la curiosidad, el morbo que puede ser esta música, los seguidores, los fans de Snoop Dogg, se hicieron como, bueno, vamos a ver qué hizo este man. Estuvo tan fumada este man para hacer esta música. Banda MS, los fans de banda MS, o sea, son dos estrellas que era un hecho que la música iba a ser un boom. Tanto como el morbo, tanto como la curiosidad de cómo iba a quedar esta mezcla. Pero aún esta mezcla, yo la escucho y no me pasa, no me pasa, no me pasa. Y yo, dejo, 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 soy tu perito, no hay nada. Y even when I get up, I come right back to the yard. Ah, mami, me duele, pa' dónde estás conmigo. Digo que soy tu hombre, yo todavía soy amigo. Que te yo, dejo, that means I love you dearly. And every time you go on, I'm always go, won't you hear me, Snoopy. Es que no sabes cuánto duele el amor. Y a couple of hours, we throw me back on the road. Nadamos en las aguas de la playa larga. Porque mañana, I know you'll be missing me when I'm gone. Kissing me through my sleep. Let me get my son. Ven aquí, ay, mami, saludame. Ven aquí, ay, mami, me extrañas, te extraño. Adiós. Amigo. Oye, suave, 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 suave. Adiós. Suave. Adiós, Cabo. Y le preguntan al brother y le preguntan y está el maestro con un gran porro así. Le dice, no me acuerdo de lo que hice ayer. Le dice, pues hiciste una música con banda de mes, se huele. Este, bueno, la música ahí está. Si no la has escuchado, pues te invito a escucharla y me das tu propio criterio. Cómo la escuchás, qué tal. El video, pues es un video animado. Aún no tienen este video oficial, este dramatizado. Banda MS. Son buenos hacer videos de telenovela. Que sale la muchacha. Que se fue con otro. Que todavía no hay un video así. Pero hay un video animado que está bastante bueno. El video, sí, eh. El video está, representa algo como... Como, yo me imagino como cuando está drogado. Me imagino. Me da impresión como marihuana. Vos te tirás un porro y comenzás a ver eso que está de fondo. Y con la banda MS. Que están los dos muchachos. Que está Alan Ramírez. Y está el otro viejón. No sé, no me acuerdo cómo se llama. Pero está bastante ilustrativo. Podríamos decir el video. Pero, sí, la música, bro. Hay otros que me dijeron. Brother, la música está espectacular. Pero yo pongo eso en un rodeo. Porque yo trae el trabajo mío. Animación de rodeos de Nicaragua. Pongo eso en una fiesta. Ponerle en una fiesta. Negativo. O ponés a brincar a la gente. O echar un grito. Lo ponés. Ya escuchamos la música. La música dura exactamente. Tres minutos con veintitrés segundos. Este, no me gustó. No me gustará. Ni nunca me gustó. No sé, no me gusta. Nunca me gustó. Nunca me gustará. Ni nada, nada. Ahorita la escuché y no me gustó. En serio. Tuve un mal momento al escuchar esta música. No creo que entré a mi playlist. Si entra a tu playlist, déjamelo saber. Este, no, no. Y me gustan los dos géneros. Me gustan los dos géneros. Me gusta tanto el género de banda. Como tanto el género de Snoop Dogg. Del corazón. Negativo. Señoras, señores. Si te ha parecido buenísima onda este video. Pues, este, deja tu like. Deja tu comentario. Y por supuesto, este, si no estás suscrito. Suscribite. Este, yo creo que esta es una música bastante peculiar, ¿verdad? Podríamos decir. Es mi punto de vista. Si te tienes otro punto de vista y se te gusta, pues para los gustos de los colores, ¿verdad? Pero, pero, la música todavía no la mastico bien o no sé. Pero de mi punto de vista no me gusta. El dueto artístico pudo ser extremista, ¿verdad? Pero, bueno. Por lo tanto, amigos míos. La reacción fue real. Andate a las redes sociales de W Radio Tipitapa. Dale like. Y también, enterate de todo lo que se ocurre ahí en las redes sociales, ¿verdad? Y voy a estar subiendo otro contenido también. Muchos videos más. Y saludazos a toda la gente. A la comunidad de Flores Entertainment TV. Acá en YouTube. ¡Saludos! ¡Adiós!